Gorra, te tengo una buena noticia Gorra, es la respuesta más popular, Mari La encuesta nos dice 36 Vamos por 25 puntitos, nada más 25, estamos a 25 puntos de 75 mil pesos, ok Color de calcetín más usado, tú nos respondiste, Mari Blanco, si la encuesta dijo 35 puntos o más, esa lana ya es lo que te dice La encuesta nos dice marches, verdad de Dios Ok, bueno, la más popular era negro que dijo Andreita, ok La siguiente, frutas o verduras que se usan para mascarillas, tu respuesta fue pepino Vamos, venga, vamos por 35 puntos, la encuesta nos dice 24 Estamos a uno, Mari, estamos a uno, venga Ok, la más popular era aguacate, ok Animal que se caracteriza por tener orejas grandes, tu respuesta fue Conejo, necesitamos un puntito para esa lana, un puntito, ¿qué le cuesta a alguien que haya dicho conejo? Ya, nada más, vamos a ver, la encuesta Nos dice 18 75 mil pesos 75 mil pesos, muchas felicidades, muchísimas gracias, gracias a nuestros famosos por haber estado aquí Gracias a las famosas, pero sobre todo gracias a ustedes, esto fue el 100, 20 gigantes, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!